Hola maestros de Youtube, aquí estamos con un nuevo vídeo, os voy a enseñar mi invernadero, el riego semi-automático que tengo montado y os voy a mostrar como nos van las semillas, veréis que tenemos diferentes tipos de plantaciones y también de tiempos unas las hemos plantado antes, otras después, para tener tomates a diferentes tiempos, que no nos salgan todos de golpe como veis hemos abierto el ganchito y ahora vamos a apoyar el palo donde teníamos el gancho enganchado si queréis saber como he montado este invernadero, hacedmelo saber en comentarios y os enseño más o menos como lo he montado y como podéis ver aquí está el invernadero y tenemos unos que ya están creciendo y otros que están a punto de salir este vídeo lo he grabado el 15 de marzo, lo estoy subiendo ahora porque por tiempo no he podido subirlo antes así que hacedos la idea que dentro de poco subiré uno, que lo he grabado hoy, o sea lo subiré la semana que viene al día 4 de abril y ya veréis que está todo mucho más avanzado aquí tenemos pimientos de asar, que aún no ha salido, bueno, al día de hoy sí, pero en el vídeo no aquí tenemos tomates y más tomates y más tomates y más tomates son del tipo rosa, que luego salen unos tomates bastante grandes y ya lo veréis luego en el siguiente vídeo que suba la semana que viene, suscribiros para poder verlo veréis como va avanzando todo y aquí tenemos el riego semiautomático al final del vídeo lo explicaré con más detalle, o sea, quedaros hasta el final del vídeo para poder verlo y ahora os voy a explicar un poco qué es lo que vamos a ver más adelante en este vídeo más adelante os voy a enseñar mi cerezo mis habas cómo está floreciendo todo os voy a enseñar un ciruelo que tengo también y os voy a enseñar una parra todo esto os lo voy a enseñar igual a día a día 15 de marzo hoy estamos a 4 de abril que es cuando he podido grabar el vídeo así que quedaros para verlo y no os perdáis nada aprovecho para decir que os suscribáis para ver el siguiente vídeo que subiré seguramente el domingo el domingo 11 de abril que ya es todo mucho más avanzado y también os enseñaré un injerto que hicimos de doble prendidura empieza lo bueno y aquí os voy a enseñar mi cerezo como podréis ver en el siguiente vídeo está mucho más avanzado con hojas abiertas mucho más bonito pero bueno os muestro cómo está cómo estaba a día 15 de marzo este es el injerto que tenéis en el vídeo que os dejaré al final de este vídeo en la pantalla final podréis ver cómo hicimos este injerto del cerezo y mirar cómo está floreciendo ya floreciendo ya brotando todo está precioso y aquí tenemos la parra que también está mucho más bonita ahora pero bueno aquí ya podemos ver los primeros brotes por ahí al final vemos el invernadero y la poda de este año la ha venido muy bien si queréis saber cómo podar esta parra de cordón doble lo podréis ver en vídeos en mi canal y aquí tenemos el ciruelo está cargadísimo de flores pero vaya flores vaya flores mirad os voy a hacer un spoiler pero en el siguiente vídeo de la semana que viene ya tiene sus frutos y por ahí atrás podéis ver el limonero naranjo también y aquí tenemos las habitas que ya esta semana se han podido recoger es una pena que este vídeo lo suba tan tarde porque podréis haber visto hace tiempo pero bueno y aquí tenemos el injerto que os enseñé en el vídeo de dos árboles frutales en uno esto es de un naranjo y un limonero están en el mismo árbol y como veis el injerto ya está brotando a ver si se enfoca la cámara y lo podéis ver bien porque ya tenemos el injerto brotando y cuando os lo enseñé estaba acabado de hacer justo está con su plastiquito y todo eso ya vemos que ha agarrado y por último os voy a enseñar los ajos antes de mostraros el riego óxido automático y explicarlo bien como podéis ver ahí está el interruptor que va hacia una bomba la bomba sale una manguera y entra otra la que entra es la blanca que entra del depósito de agua por abajo como podéis ver aquí está el depósito de agua y lo vamos llenando con la lluvia lo vamos llenando y también sale la manguerita que es la que usamos para regar y es sencillo simplemente le damos a un botoncito la bomba se pone, se activa, empieza a chupar agua y al sacarla por otro tubo y así tenemos nuestro riego semi-automático espero os haya gustado el vídeo si es así suscribiros, darle like y os dejo con otros vídeos y nos vemos quejá aquí estáo el marzo 20 20 30 25 21